Este señor, yo estoy enamorado La belleza que usted tiene Me lastimó el amor Ahora yo vivo alegre, siempre pensando Que pronto voy a tenerte Unida a mi corazón Y vuelvo en un momento Tengo de mirarla, viejita y linda Y desde ese momento Me sentí sensuio, para toda la vida Desde aquel encuentro Señaló mi alma de luz y alegría Y me siento contento Porque sé que pronto Tendrá que ser mía Con este hombre como soy Ya sé que la voy a tener Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Le voy a dar todo mi amor Para que usted sea mi mujer Que esta regalita que usted es mi herida Y así de esa forma Yo voy a tener A mi herida A mi herida A mi herida Yo voy a dar todo mi amor 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 Para que pueda dar Un medio de lo más bello